¿Qué es Henry Rodríguez? Que de verdad la estás esperando con mucha ansia Gracias, yo llevo la noticia Y bueno, mira, yo creo que nada, seguíme preparando Y cumplí mi meta, pues, mi sueño Que es poder jugar en Grandes Ligas Henry ha tenido la mente que el campo corto de los Cincinnati Reds Empezó por David Concepción Hubo una época que estuvo Reimer Olmedo con Mutilite Y Alex González Y ahorita eres tú y la casualidad que los cuatro son haragüeños ¿Tú estás consciente de eso? Sí, sí, mira, siempre he visto esos ejemplos De verdad, Grandes Peloteros que han pasado por la organización de Los Rojos De verdad, mira, yo creo que mi meta es seguir ese ejemplo, ¿me entiendes? De que, aparte de cumplir mis sueños O sea, poner el nombre de Aragua, pues, en grande, como quien dice Y dime una cosa, Henry, viendo cómo está utilizando Lipson Nava Y yo soy una de las personas que yo veo a Henry Rodríguez mejor de segundo bate que de primer bate Y te ha estado alternando Henry, para la responsabilidad de un primer bate es que esté todo el tiempo en contacto Y tú tienes una ventaja que tú eres un chocador Más no te gusta recibir base por bola ¿Por qué eso te viene a la mente? De no estar esperando base por bola Ese tipo de selección de picheo Bueno, mira, o sea, es algo que toda mi vida he bateado así Como desde que entregué el video profesional Este, gracias a Dios las cosas se me han dado, o sea, como de mi manera de jugar De mi manera de ir al home, a batear, a hacer swing Este, ahora mismo, como tú lo has dicho Una ocasión donde estoy de primer bate Donde sé que tengo que estar envasándome Pero mira, yo creo que mientras yo pueda conectar la bola Mantener la bola en juego Yo creo que no va a haber ningún tipo de problema con eso Y detrás de esto ya se puede decir que tienes a Pirela y Ernesto Mejía Y me imagino que debe haber una seña entre ustedes Para saber cómo viene el piche al contrario Sobre todo que estas son las personas que tienen la misión de traer carrera para el equipo Sí, claro, mira, yo creo que esa es la misión mía De ver los picheos De decirle, mira, el piche viene con tal picheo Le gusta tirar tal picheo Pero yo creo que esa es cuestión de que tú estás en el círculo de espera Y estás viendo el piche, los movimientos que estás haciendo Los picheos que le gusta tirar Y hablando en el aspecto defensivo Henry Rodríguez Indudablemente tú has escuchado Por decirlo así Y has visto videos de David Concepción y Alex González Sobre todo Alex González Que actualmente está con los bravos de Atlanta Para Henry Rodríguez ¿Qué escogería de valor positivo en la defensa de David Concepción y Alex González? ¿Qué te copiaría de ellos? Bueno, mira, de verdad fue O sea, ese es uno de los puntos donde he tratado de trabajar mal Lo que es mi defensa Ya que la organización de los robos me lo ha pedido Este, gracias a Dios Este año tuve una excelente temporada con respecto a la defensa Este, y bueno, mira David Concepción O sea, yo me pongo a ver los videos de él Lo de Alex González Son peloteros, mira, unas estrellas De verdad que Todos los peloteros quisieran pasar por el momento que ellos pasaron Y yo creo que, mira, estoy trabajando Estoy haciendo O sea, estoy dando mi 100% Para poder decir un día Bueno, o sea, yo fui como ellos Y hablando No solamente del aspecto defensivo Si en el aspecto ofensivo Siendo los primeros jugadas A pesar que tú también En la Liga Menor estuviste Primero, parte central Y último en la alineación Cuéntame la parte de la velocidad ¿Tú crees que puedes manejar la velocidad Cuando llega a primera base Henry? ¿Qué pasa por la mente Henry? ¿Está pensando en segunda base? ¿Cómo tiene luz verde? ¿Cómo es el Henry Rodríguez en las bases? Esa agresividad Bueno, mira Este año tuve la oportunidad De ser tercer bate en los Estados Unidos Tanto en la clase de fuerte como en dobleada Siempre me atuve ahí como tercer bate Tuve la oportunidad de robarme más de 30 bases Tengo dos años consecutivos Robándome más de 30 bases Y yo creo que mira Mientras yo esté en base Mientras yo esté envasado Siempre voy a pensar en una base de más En una base de otra Y yo creo que O sea, esa es otra de las cosas Que quiere la organización De los robos seccionales Hablando de la experiencia En las Ligas Menores Con el equipo Piraña Tu experiencia Vamos a decirlo de la niñez Aquí en la ciudad de Maracay ¿Y cómo te envolviste en el mundo de béisbol? Bueno, mira La verdad Desde pequeño Siempre papi Estaba ahí encima de mí Que le gustaba que yo Estuviera ahí jugando pelota O sea, empezar con la versión De las Pirañas Allá en Piñonal Actualmente O sea, anteriormente Donde vivía Este Mira, ahí fueron mis primeros pasos Donde Me empecé a dar a conocer Después de ahí Tuve Tuve un paso Hacia La versión de los Diablos de la Delicia Con el señor Aquiles Carraquel De verdad Bastante agradecido Con el señor Aquiles Carraquel O sea No solamente por Por enseñarme a jugar Sino por el apoyo Que siempre estuvo dándome Siempre estuvo apoyándome O sea Siempre estuvo ahí conmigo En las buenas y en las malas Y verdad Bastante agradecido con él Una pregunta No estoy mucho al tanto Lester Olivero Compartió contigo Sí, sí Mira Tuvimos la oportunidad De jugar en las Pirañas Los dos O sea, los dos venimos Empezamos ahí En la versión de las Pirañas Y bueno, mira Lester Olivero Gran amigo mío O sea, vivimos en Piñonal Los dos también Somos de ahí Y bueno, mira De verdad ¿Qué te puedo decir? Gracias a Dios Tuve la oportunidad De jugar en Grandes Ligas Este año Y de verdad Bastante contento Con él Bueno, el hermano Rainer Olivero También viene Se jugó con la versión De las Pirañas Hasta el momento Ellos tres Que yo estoy consciente De que han venido De la organización De las Pirañas ¿Siempre ha sido infiel Dentro de la organización De las Pirañas O siempre tiene una La posición Shortstop? No, siempre tuve Jugando sobre todo En las Pirañas Luego cuando pasaron A la versión de los Diablos Estaba ahí Jugando sobre el segundo Jugando sobre el segundo Y bueno Hasta que llegó la firma Con la organización De los rojos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!